Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Debo confesar que cuando hace unos días comencé a repasar el formato modern y empecé a ver partidas y a estudiarlo, me sorprendió muchísimo encontrarme entre los mazos más jugados el mazo de elementales. Y claro, pensé, bueno, pues será el mazo de elementales tal como lo conocemos en Magic Arena, que ya sabéis, dentro de mi ignorancia de modern, yo lo que llevo cuatro años jugando es Magic Arena, pues eso, estándar, histórico, ahora pues alquimia o pioneer, bueno, explorador que se llama en Magic Arena, y no tengo ni idea de modern y estoy eso, ya digo, aprendiendo y me sorprendió encontrarme el mazo de elementales. Pensé que sería, pues, similar a los que ya tenemos en Magic Arena, o los que teníamos en su respectivo estándar de hace un par de años, y bueno, basados en criaturas con buenas habilidades de entrar a un juego, Omnath y ese tipo de cosas, pero no, me he llevado una sorpresa y me he encontrado un mazo realmente muy complejo. El listado que estáis viendo quedó un segundo puesto con un resultado de 6-2 en un Modern Challenge reciente de Magic Online. Tiene un precio ya bastante más prohibitivo que los que os he traído los días anteriores, estamos hablando de 1.700 dólares en físico, y 1.054 en Magic Online. Es un mazo bastante más prohibitivo, y de hecho, como digo, no es un mazo de juego bichos, bichos, bichos que hacen cosas y gano, no, no. Es un mazo realmente muy complejo y bastante, bastante difícil de jugar, a mi parecer. Al menos, ya digo, sin conocer el formato ni el mazo, realmente veo difícil, a ver, veo difícil juntar las piezas y saber qué hacer en cada momento, porque veo muchas posibilidades. Básicamente es un mazo de, primero, Planeswalkers, diréis, pero no es un mazo de elementales, sí que es un mazo de elementales, pero es un mazo de Planeswalkers. Lleva 4 copias de Ren y 6, que bueno, es un Planeswalker absurdamente bueno, es el único, o el mejor Planeswalker, digamos, de coste 2 que existe, porque creo que solamente hay un par de ellos, ¿no? De coste 2. En cualquier caso, es un Planeswalker de coste 2, que es bueno, y por eso ya es brutal. La primera habilidad de ventaja de cartas, con Fetchlands siempre le vas a sacar partido. La segunda habilidad mata bastantes más que todas las que puede parecer en este formato, por ejemplo, si ir más lejos Ragavan y cosas de ese estilo. Luego el menos 7, bueno, pues sí será muy bueno, pero es muy difícil llegar a él, por no decir casi imposible. Lleva otro de los mejores Planeswalkers de la historia, como es el Teferi, que bueno, estuvo baneado en Standard y luego, por ejemplo, en Magic Arena, pues también en Histórico. Una carta realmente buenísima. Otro Planeswalker de coste muy bajo, pero bueno, generalmente los Planeswalkers en cuanto son baratos, si son mínimamente buenos, se rompen. Y es lo que pasa con Ren y 6, con Teferi, como estáis viendo. Y luego un Planeswalker de coste altísimo, como es esta Vivian on the Hunt, que es de coste 6, que es de los nuevos, de Nueva Capena, y que bueno, este mazo se utiliza por el tema de buscar criaturas. Dice, puedes sacrificar una criatura y si lo haces, buscas en tu mazo una criatura de coste en maná, de igual maná más 1 a la criatura sacrificada y la pone directamente en juego. Entonces, como es un mazo de elementales con buenas habilidades de entrar en juego, que luego comentaremos, esta Vivian on the Hunt, como el mazo también genera mucho maná, la puede jugar pronto y puede empezar a abusar de ella a lo bestia. Pensad que es un más 2, la primera habilidad. Luego la segunda habilidad también es un más 1 en este caso, que mueles 5 cartas y cualquier número de criaturas que han ido al cementerio de esta manera, las pones en tu mano. Es ventaja de cartas también un poco salvaje, digamos. Bien, entonces como digo, es un mazo de Planeswalkers y de elementales con buenas habilidades de entrar en juego. El mazo es de 80 cartas, por cierto, por eso llamamos Jorin de compañero y sobre todo orientado a habilidades de entrar en juego. Pero antes de meterme con los elementales, con las 20 criaturas que estáis viendo aquí, como veis estoy un poco dando largas a esto. Estoy hablando de los Princewalkers, estoy hablando del compañero... Obviamente es un mazo muy complejo, es tetracolor, ¿de acuerdo? Es azul, rojo, verde, blanco. El color negro también lo puede generar, pero en principio es tetracolor, de esos 4 colores que os comento. Y voy a comentar el resto de cartas antes de nada. Por ejemplo, los encantamientos son súper interesantes. Oath of Nisa lo que te permite es buscar cartas, buscar criaturas, digamos. Bueno, realmente no es buscar, sino que miras las 3 cartas del top y eliges de ahí una criatura. Lleva muchas. Tierras, también lleva muchas y muy diferentes. Y Planeswalkers, ¿vale? O sea, este oath of Nisa por un mana verde te va a permitir elegir una carta adecuada a la situación de la partida o a lo que tú desees en función de tu mana, ¿no? Y luego, además, la segunda parte del texto dice que puedes pagar mana como si fuera de cualquier color para lanzar tus Planeswalkers, ¿vale? O sea, es una pequeña ayuda. Como digo, en este sentido, el mazo tiene esos 4 colores y tendría incluso acceso al color negro que no lo necesita porque los Planeswalkers son verdes, rojos, blancos y azules, ¿vale? Y luego lleva 4 copas de Utopia Sprawl, que bueno, básicamente es un acelerador de mana de cualquier color. Así que muy interesante para un mazo que tiene cartas de esos 4 colores, a veces un poquito complicadas de jugar. Tierras, lo que os decía. No pocas. 31 tierras. Debajo del vídeo, os voy a dejar siempre los enlaces para que tengáis el listado completo de este mazo, ¿vale? Lleva ni más ni menos que 31 tierras, pues todas las que podéis imaginar, de estas combinaciones de colores azul, rojo, verde, blanco, que el mazo pueda necesitar incluso tierras básicas también, lógicamente, porque nunca se sabe lo que va a ser en una partida. Y The Fetchlands lleva estas 8. Estas que llevan, las 8 buscan verde, ¿de acuerdo? Pero el mazo no es que sea mono verde, pero su core, su principal color sería el verde, podríamos decir. Vale, vamos un poco ya con las tema... Antes de ir a por las criaturas me faltan otros hechizos, ¿de acuerdo? Tenemos la marcha blanca, que es excepcional, un removal demasiado bueno como para no jugarlo, que además en este mazo es fácil abaratarlo porque se abarata con cartas blancas, mejor dicho. El Prismatic Ending, que esta carta es una carta relativamente nueva, de Modern Masters 2, y que bueno, por X y blanco lo que hace es exiliar un permanente, que no sea tierra, de coste menor igual al número de colores que hayas pagado. Como este mazo tiene muy fácil generar 2, 3, 4 colores, pues vas a poder exiliar casi cualquier permanente por un coste muy bajo, ¿no? En principio. Y luego el Adam Riskol, que es importante en este mazo porque este mazo tiene muchas criaturas que aún no las hemos comentado, las he querido dejar para el final, pero con esta carta tienes un tutor para cualquiera de esas criaturas y buscar la criatura que necesitas en cada momento. ¿Cómo gana este mazo? ¿Pude ganar pegando? Sí, pero es más un mazo de combo, y es a lo que iba. Es un mazo de planeswalkers. Puede ganar con los planeswalkers, ganar mucha ventaja con ellos, etcétera, etcétera. Pero es un mazo fundamentalmente de combo. Lleva Icefang Quad, que es una carta de ventaja de cartas, ¿vale? Tiene muchas habilidades de entrar en juego y de hecho puede sacar y meter cartas este mazo fácilmente y volver a disparar sus habilidades. Esta según entra en juego robas carta, además gana toque mortal si tienes otros 3 permanentes nevados. Esta misma serpiente en sí misma ya es nevada, más las tierras nevadas que lleva, que por eso tenían que ser nevadas las tierras básicas. Luego lleva los elementales estos, uno de cada color, o casi uno de cada color, porque se los puede buscar. Con el Adam Riskall puedes buscarte cualquiera de estos. El verde es contra cementerios, ¿vale? Que es el que estamos viendo aquí en este momento y que luego, bueno, lo puedes evocar, ¿de acuerdo? Exiliando una carta verde o lo puedes jugar pagando 3, no es imposible. Luego tenemos Plainbound Accomplice, que es básicamente un tutor de planeswalkers, ¿cómo funciona? Ah, no, no, es, perdón, un tutor. Es un, ¿cómo se llama esto? Un sneak attack de planeswalkers, ¿no? Puedes poner un planeswalker directamente pagando un mana rojo de tu mano directamente al juego y al final del turno lo sacrificas, ¿vale? Lleva una copia también para buscártelo, ¿para qué? Para poner Vivian, ¿de acuerdo? Básicamente sería la idea principal. Risen Rift, que es el principal elemental de los mazos de elementales por la ventaja de cartas absurda que da, está en Magic Arena. Y luego aquí viene el tema del combo, ¿vale? El Fairy Dark Guardian, cuando entra en un juego, te permite exiliar a otra criatura, lo permanente, perdón, que controles y devolverla automáticamente al juego. Eso comba hace infinitos con Kikijiki. Entonces, si consigues poner en mesa Kikijiki y Fairy Dark Guardian, lo que haces es, Fairy Dark Guardian con el Kikijiki lo copias y pones otro Fairy Dark Guardian, con el cual sacas el Kikijiki de juego, que vuelve al juego y como vuelve, vuelve enderezado. Por tanto, puedes volver a hacer Kikijiki sobre el Fairy Dark Guardian al entrar en juego. Vuelves a sacar el Kikijiki del juego y al volver, entra enderezado y puedes volver a copiar el Fairy Dark Guardian. De modo que pones infinitos Fairy Dark Guardian en mesa, con prisa, todos ellos atacas y ganas. O sea, tienes este combo que el mazo lo puede buscar muy fácilmente porque tiene, pues como digo, tiene un montón de manipulación de biblioteca con los diferentes planeswalkers que lleva. Tiene el Oath of Nisa para buscarte la criatura que necesites en cada momento y el Adam Risskoll para buscarte la carta que necesites en cada momento. O sea que al final es muy fácil que encuentres las piezas. Aunque sea un mazo de 80 cartas con Jorion de compañero, roba mucho. Por cierto, Omnath es espectacular, ya sabéis lo que hace. Si no lo sabéis, lo tenéis en Magic Arena, lo hemos jugado. Fue prohibido en estándard, fue prohibido en histórico. Por 4 es un 4-4. Cuando entran en juego directamente robas carta. Con la primera tierra que juegas ganas 4 vidas, con la segunda da 4 de maná, con la tercera hace 4 daños. A cada oponente y planeswalkers controlan una auténtica locura. Este es otro de los, por cierto, no sé si lo he explicado bien, el Endurance este. Lo comenté en el vídeo de antes de ayer, cómo funciona la habilidad de evocar. Y es básicamente que si juegas una carta por su coste de evocar, automáticamente se muere. Entra en juego y se muere después. Entonces lo puedes evocar exiliando una carta verde de tu mano y con este vas contra cementerios. Con el rojo, que es el Fury, lo que hace es 4 daños a criaturas o Prince Walker, repartidos como quieras. Y se puede jugar gratis exiliando una carta de tu mano. Es decir, no hace falta pagar 5 por él. Cuando entran en juego haces su habilidad y luego se muere, si lo has evocado. Con la Karmic Guide, con la Guía Kármica, pasa lo mismo. Y este es el de... No, este es otra, me he equivocado. No, no es la Karmic Guide. Estaba pensando, es tan de banquillo. El blanco o el azul, ¿no? No, no, no es de banquillo. Ah, sí, sí, ves, el Suttedly, que os habíamos comentado antes de ayer, no me véis. La Guía Kármica lo que hace es reanimar. ¿De acuerdo? ¿Esta carta no está incluso, de hecho, ahora que lo pienso en Magic Arena? Si no está en Magic Arena hay una parecida. Bueno, el caso es que la Guía Kármica es un Reanimator. Es una carta de reanimar. Por 5 es un 2-2 vuela protección contra el negro, pero eso es irrelevante. Y luego tiene Echo 5. Tienes que pagar 5 el siguiente turno y si no se muere, ¿vale? Al comienzo del turno. Es la vía de Echo. Pero lo importante es que cuando entra en juego devuelve una criatura de tu cementerio al juego. ¿Cómo quieres usar esta Guía Kármica? A ver, la quieres usar para reanimar alguna criatura que ha ido al cementerio y la necesitas. Pues como por ejemplo un Kiki Jiki o un Feria del Guardian si tienes el combo. Que por cierto, Kiki Jiki, como pone copias de criaturas que están en mesa, es buena siempre en este mazo. Porque casi todas las criaturas del mazo tienen habilidades de entrar en juego. La Serpiente tiene habilidades de entrar en juego. El propio Jorion tiene habilidades de entrar en juego. Endurance, Plane... No, este no. Raising Reef, Omnath... Vale, todo tiene habilidades de entrar en juego. Fury, aunque nunca lo vas a jugar para Andor 5. Es un 3-3 daña dos veces, pero... A ver, si no hay más remedio lo puedes jugar pagando 5 o si te sobra el mana, pero en general suele ser gratis exigiendo una carta roja. La Guía Kármica se juega por eso. Y con Kiki Jiki también mola bastante la Guía Kármica. De hecho, al entrar en juego, después de un Kiki Jiki y la Guía Kármica, el eco se pierde porque el eco es de la carta que sacaste antes del juego. Al volver es una carta nueva con Kiki Jiki y no tendrías que pagar el eco el siguiente turno. Y luego lleva cuatro copias de Solitude, que es bueno, es unas espadas en guadañas. Básicamente es un removal contra criaturas del rival. Exiliando una carta blanca la puedes jugar con Evoke, con Evocar, y exilia una carta de criatura y da vidas al rival. Es unas espadas en guadañas. Básicamente es source to pro users de toda la vida. Bueno, como digo, es un mazo súper complicado. Yo ahora mismo me pongo a jugar esto en modem y sé que no voy a ganar absolutamente ni una sola partida porque es un mazo complejísimo en todo y además de 80 cartas. Aparte de ser muy caro, es como muy complejo. Yo creo que me costaría mucho saber por dónde empezar. Es un mazo que seguramente requiere mucha práctica, pero me gustaría jugarlo. Encaja en mi estilo de juego, digamos. Un mazo con muchas opciones, difícil de jugar, muy pirulero, de los que me gustaría jugar. El banquillo no hay mucho que comentar. Cali de vacío contra mazos de hechizos baratos. Básicamente porque por dos de mana haces cali de uno y ya estás en contraestado lo que sea de coste uno. Y tu mazo casi no lleva cartas de coste uno. Bell of Summer contra color azul y negro básicamente. Contra hechizos, contra removals, etc. Medlin Mage contra mazos muy específicos de combo o que jueguen cartas muy clave que te puedan ganar. Pensad que una sola copia es suficiente porque en este mazo te las puedes buscar. Endurance contra cementerios adicionales. Llevamos ya uno de base y otros dos más de blanquillo. Knight of Autumn, una carta bastante versátil. Artefactos, encantamientos, vidas o un 4-3x3. Muy versátil. Mago de la Luna contra mazos de tierras. Básicamente pensando supongo que en tierras de Urza, ¿no? El latrón. Mystical Dispute contra cualquier mazo con azul. Sea de criaturas o sea de control. Force of Vigor. Uf. Estaba pensando en esta carta. A ver, si no es tu turno, puedes exiliar una carta verde. Vale, vale. Es que esta es del ciclo este que salió en Modern Masters 1 de cartas que se podían jugar gratis. Pero si no es tu turno, puedes exiliar una carta verde de tu mano en lugar de pagar su coste. O sea, esta carta se puede jugar gratis pero solamente en el turno del rival. Si no, en tu turno cuesta 4. Y destruye hasta 2 artefactos o encantamientos. Es un removal masivo. Bueno, masivo. Es un removal individual o doble contra artefactos y encantamientos que se puede jugar incluso gratis en el turno del rival si exilias una carta verde de tu mano. Bastante bueno en ese sentido contra mazos de artefactos o encantamientos. Y luego, el otro elemental que es el que yo estaba confundiendo, que me confundí con la guía kármica, tócate los pies, el Saptedly, que bueno, es un counter contra... bueno, es un counter. Bueno, sí, contra esta, pero pone la carta en el top. Contra esta, criaturas o planes walkers. Gratis. Esto es una foe, prácticamente una force of will. O sea, es casi, casi, un hechizo gratis. Se puede jugar incluso pagando 4 porque tiene flash y contra esta algo del rival y te quedas con un 3-3 bola. O sea, bastante bueno. Mazo muy complejo, muy, muy, muy difícil de jugar. Estoy seguro. No lo he visto, ¿eh? No lo he visto en acción este mazo. De hecho, me sorprendido. Pensaba que al ser un mazo de elementales. Yo cuando vi elementales pensé, buah, seguro que es el mazo de bichos de que... sí, con habilidades de entrar en juego. Esto no es elemental, por cierto, pero bueno. Con habilidades de entrar en juego, pero no me esperé, no me esperé que aparte de tener las criaturas de habilidades de entrar en juego, tuviese 12 planes walkers, ¿vale? Y además, el combo de Kiki Jiki con Creed Art Guardian. Seguro que he pasado algo por alto. Seguro que hay algún combo raro que no he visto, ¿vale? Porque el listado, como voy a repetir, no se moden, no he visto este mazo en acción. Estoy aprendiendo. Los próximos días iré aprendiendo e iré jugando y os iré contando más detalles. Seguro que hay algún combo interno, dentro de este mazo del cual no me he dado cuenta y que se puede hacer, pues ya sea con Kiki Jiki, con guía kármica, esto puede también a combo o algo, o Vivian of the Hunt, Vivian of the Hunt, perdón, con el Plainbound Accomplice o algo, algo seguro que estoy yo aquí pasando. Espérate, espérate, espérate. Estaba pensando si el Plainbound Accomplice con Kiki Jiki con un planeswalker podía liarla, pero yo creo que no, ¿no? Yo creo que no. Bueno, ya digo, seguro que algo lo he dejado por aquí, pero bueno, como en los próximos días, semanas o meses seguramente, esté jugando estos mazos y esté jugando el formato, os podré comentar un poquito más con más exactitud todo. Pero vamos, a priori yo creo que más o menos hemos cubierto los tres mazos, los días previos y el de hoy, los tres mazos más jugados de modem y este es el tercer mazo más jugado de modem y fijaos lo opuesto que estoy en el formato que ni siquiera sabía que era el tercer mazo más, ni siquiera lo había visto nunca. Así que intentaré ver gameplay si os comento un poquito más sobre el tema si os ha gustado. Así que nada más, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!